Un estudio demuestra que la visión es el sentido más importante que poseemos. El 80% de la información que recibimos entra a través de los ojos y esto determina nuestro modo de ver el mundo. Hola. Hola. Te voy a pedir, por favor, a ver si puedes describirme este momento. Este momento. Pues si te hubiera que describir este momento, diría que estamos en un mirador. Pues la verdad es que a esta altura el mar se aprecia claramente. Es un sitio con mucha naturaleza, hay muchos pinos. Y lo que destacaría sobre todo son los colores, que empiezan a coger ese tono más cálido. Al fondo puedo ver el mar, el mar azul. Al tener la capacidad de ver, desatendemos los estímulos que nos llegan a través de los demás sentidos. Olvidamos la importancia de oler, tocar, escuchar y saborear. Siento el calor, es como una sensación agridulce en mi cuerpo. Tengo la arena aquí bajo mis pies, aunque tengo los zapatos, pero se nota blanda, suave. Siento casi casi el agua, las olas. El aire va empujando la arena, que va rozando los pies, que va pasando. Me llena de energía. Es un momento así de tranquilidad, mucha calma, relajación. Sensación de tranquilidad y de libertad. Me dan ganas de cerrar los ojos y descansar. Lo esencial de la vida es invisible a los ojos. Por eso besamos, reímos, lloramos y soñamos con los ojos cerrados. Ahora con los ojos cerrados dime, ¿qué sientes? La verdad es que estoy sorprendida porque escucho cosas que antes parecían estar mudas. No me había dado cuenta, pero puedo sentir el mar. Noto una sensación como de estar un poco flotando, un poco como si me fuera a caer. Huele a pino, como a pino mojado, humedad. Voy a notar la brisa en mi cara. Es como si las sensaciones se multiplicaran. Es como si estuviera en otro sitio. No sé, tengo hasta escalofríos y todo. Ralph Waldo Emerson preguntó una vez qué haríamos si las estrellas sol salieran una vez cada miles de años. Nadie dormiría esa noche. El mundo se detendría. Estaríamos extáticos, delirantes, entusiasmados por la maravilla del cielo. En vez de ello, las estrellas salen cada noche y nosotros nos quedamos en casa. Me llamo Yai. Tengo aproximadamente el 10% de vista. A los 7 años me quedé totalmente ciego a causa de un tumor de cáncer que me afectó a ambos ojos. Hace 5 años me entraron dos infartos de nervio ético, uno en cada ojo. Perdí la visión cuando tenía un año y medio y no tengo recuerdos de haber visto, pero mi vida es esta y me gusta como es. La voz es algo que lo siento mucho. He aprendido a percibir la vida como una pequeña sinfonía en proceso de composición. Atrévete a sentir. Camina despacio. Besa sin freno. Ama con locura. Vuela. Siente. Déjate abrazar. Róbale el corazón a alguien y luego deja que te lo parta. No tengas miedo. Come lento. Sonríe más. Sal a correr una noche de luna llena. Mojate bajo la lluvia. Vive. Y ahora, cierra los ojos y dime ¿qué sientes?